Muy buenos días gente, ¿cómo estamos? Estamos por la mañana, son las 7 menos 10, 6.50 Nos vamos a Atenas, amigos, a Grecia, con MyProtein Nos vamos a un evento que ha organizado MyProtein Bueno, de lunes a jueves, ¿vale? Y lo dicho, nos vamos como representantes de España De España vamos yo y Lara Y eso, por lo menos es un... Así que, nada chicos, me acabo de levantar Voy a hacerme el desayuno Tengo que trabajar un pelín, un pelón, un polún Y... hacer alguna cosa de la mochila Y nos vamos, nos vamos rápido, rápido Así que, vamos a desayunar Bueno, amigos, ya estamos en Madrid Estoy yendo a por el Uber que me he hecho la picha Un lío que está esperando el pobre Está en el módulo, ¿eh? Sí, 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 me entiendas, el módulo, ¿eh? Y nada chicos, luego en el hotel o cuando pueda Os contaré un poquito Porque de nuevo estrés Para coger un puto viaje de Lisboa a Madrid O sea, si ha sido, la leche De verdad, la leche Pero bueno chicos Ahora nos vamos al gym A salvar un poquito el entrenador Que tampoco tenemos mucho tiempo Pero bueno Vamos a tratar de meterme intensidad Ante todo I just like the sound I just like the sound ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 No sé si he dicho la hora en el video, pero vamos, que cuando me despertaron a las 7 y cuarto, creo. Y nada, chicos, nos vamos a ir a hacer ahora deportes marinos, deportes acuáticos, en principio vamos a hacer windsurf, no sé, o sea, lo que tengo comprobado es que desde últimamente cuando he ido a la piscina, pues hacía mucho que no iba. Lo que he comprobado es que esta ganar, lo que he comprobado es que esta ganancia de mamadísimo, hace que me hunda en el agua literalmente, o sea, sé nadar, pero sí que es verdad que si no hago mucha fuerza, pues me hundo, me voy para abajo. Veamos, veremos, 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 si no me encuentro un tiburón y me lo tengo que coger. Gente, me da que vamos a ir en Batmóvil. Ya chicos, vamos a empezar primero con la sesión de fotos y luego haremos lo de, bueno, los deportes estos. Pues da gracias que hay 3XL. Vale gente, ya vamos con el chalequito, el primer grupo ha hecho windsurf, bueno, está haciendo windsurf y nosotros vamos a hacer una cosa que no se llama, es como ir en un sofá acuático, por así decirlo. De hecho, veis eso, no, no, veis, así, veis eso, pues es algo del rollo, es un perro y como me dicen que era un mucho loco, pues es como, bah, por favor. Y nada, eso, pues, no sé si puede ver algo, pero bueno. De hecho, vamos a ir. ¿Quieres ir? Volte a la mano, volte a la mano, volte a la mano, volte a la mano. Volte a la mano, volte a la mano. Ok. ¿Puedes ir hacia atrás? ¿Puedes ir hacia atrás? Sí, lentamente, no pique más. Perfecto, pique bien. ¿Puedes ir hacia atrás? ¿Puedes ir hacia atrás? Leave the leash, leave it, bring it on the center, and find balance first. Yes. You have to pick it up, grab it, and I want you to find your balance first. Perfect, that's it. Straight your back. Straight your back. Yes, very good Antonio. Relax. You're down the floor. Ok, relax. Pick up the sail slowly. Yes, straight your back, straight your back. Not from above. Under the hand. I want your hand to be under it. Now the hand. Yes. Now, grab kindly with your back hand. Kindly with your back hand. Ok, relax. Okay, relax. Alright guys, we're finished the session. We're packed. O sea, la verdad que se ha hecho bastante larga y realmente han sido, creo que dos horas, o sea, no... Pero bueno, hemos estado desde antes, o igual llevamos ahí, pues tres horas así, más o menos. ¿Eh? ¿Eh? Thank you. ¿Ah? Que no grabe su casa. Que estoy ya. ¿Por qué me estoy...? Yo creo que no quiere que grabe su casa. Ah, pero es su casa. Bueno, señor, lo siento. Eso, que hemos estado mucho tiempo en el gimnasio y al final cansa mucho. O sea, estamos reventados y tampoco tenemos mucho tiempo de margen porque ahora tenemos que ir al hotel, que está a unos 15 minutos más o menos. Y a las 7.45, son las 7.05 más o menos, hemos quedado en recepción en principio para cenar. Así que bueno, os voy enseñando cositas, chicos. Cada vez que vamos en una van de estas, cada vez es más grande. Es que ahora vamos todos... Vamos a cenar. No sabéis de qué vamos a cenar ni nada, pero sí, pero bueno, yo os voy enseñando. Ya me he luchado dos veces hoy, después de la playa y después del photocook, porque la verdad que se estaba reventado. Me he luchado, me he luchado, me he luchado mucho. Bueno, chicos, estamos yendo ya al restaurante. Estamos en el centro de Grecia, de Atenas. Mira, gente, vamos a cenar aquí. Mira, qué guay, se ve la crópolis. Que seguramente me hallamos mañana. Mira, qué chulo. Bueno, tío, gente, estamos en un nuevo día. Ayer no despedí el vídeo, la verdad, porque me daba mucha peleta. Lo siento, tío, si no te gusta, fuera de mi vídeo. Y el día de hoy, que también sería muy bonito, realmente, pues, todos los días que hemos estado aquí, hay mucha cosa que hacer. Os cuento el plan. Bueno, ahora estamos cerca de la crópolis. La idea es eso, visitar la crópolis, sacar contenido, grabar vídeos y demás. Luego vamos a estar por la city, por aquí, por Atenas. Un poquito en rollo turismo, pero más por la ciudad. Me gustaría comprar algún souvenir y alguna cosita, en plan, rollo frik. Y luego sería comer, ir al hotel a ducharnos. Y como que de 4 o 5, no me acuerdo, a 9, vamos a estar en un barco quieto, tomando cócteles y vainas locas. La verdad que no sé qué nos va a deparar el futuro. Pero bueno, sea como sea, aquí no hay trofea. Y mira cómo me he levantado con el ojo, lo tengo a la verdad bastante hinchado. Y es que es algo que me suele pasar, creo que en algún vídeo también lo he comentado, porque me pasa bastante habitualmente, que es como cuando me arrasco. El día anterior, así, con ganas, el ojo y demás, el día siguiente, se me hincha. Igual es porque tengo las pestañas muy largas y se me meten para adentro o algo. No lo sé, pero bueno. O sea, como sea, nos vemos. Mira, gente, ya tenemos el ticket para la crópolis. Nos lo ha dado la señora de... ¿Señora? ¿A qué? Esa que está con el brazo levantado es la traficante de... Es la traficante de entradas. Y, gente, ahí está mi casa. Vale, el andone informativo os viene a contar lo que nos ha dicho la señora esta, que nos está explicando un poquito todo. Y, bueno, así para tampoco aborrer mucho, queremos decir que hemos estado en el acrópolis de Atenas, porque realmente hay miles de acrópolis en todo el mundo. Entonces, pues eso, tenemos que concretar, mejor dicho, que hemos estado en el de Atenas. Y luego, por otro lado, que hay piezas que son... Bueno, que han sido construidas... Bueno, construidas no. Que han sido rehechas, por así decirlo, desde hace poquito. 200 años, creo que es lo mínimo. Y partes que son las más viejas, de 4.000 años. Entonces, digamos que no es de todo de hace 4.000 años, sino que hay partes que fueron destruidas y reconstruidas. Vale, chicos, aquí tenéis mi mejor construcción. Esto lo he hecho alrededor de hace 3 días. Y, bueno, estoy bastante orgulloso. Como veis, aún me está un poco destrozado, pero bueno, es porque me senté yo en cada lado. Pero bueno, siempre tiene. Amigos, el objetivo es un día poder comprar todo esto. ¿Todo esto queréis? Comprarlo, ¿vale? Entonces, ya sabéis, tenéis que utilizar mi enlace de MyProtein. Os lo dejo en la descripción. Y, bueno, código adon y todo. Vamos a ir a un barco. Estamos viendo barcos muy chulos y no queremos hacernos ilusiones porque realmente no sabemos a cuál vamos a ir. Pero bueno, sea como sea, va a estar guay. Según nos dijeron ayer, nos iban a enseñar a hacer cócteles. Pero bueno, ya veremos qué pasa. Aquí lo tenéis. Esto es un poco raro, ¿eh? Es que no vine a grabar. Ok, ya estamos en el barco. Bueno, eso y más. Ahí veis un barco mear. De locos. A ver, hemos hecho concurso de bebidas mezclando Clear Ways. A ver quién es el ganador de todas las bebidas. Nosotros nos llamamos los Frutibois. Y, bueno,됐ito. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!